Pese a que hace solo unos cuantos días comenzaron a llegar los medicamentos adquiridos por el gobierno nacional para aliviar la escasez de medicamentos para pacientes COVID-19 e insumos para la atención de los mismos, en la actualidad las quejas, por supuesta, ausencia no para. Lo más preocupante, de acuerdo con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, es que la supuesta ausencia de las dosis no podría ser real. Es intolerable que haya prácticas de acaparamiento y de usura y le pedimos a las clínicas y hospitales y a los entes territoriales que detectan estas prácticas que por favor hagan sus denuncias. La disposición de medicamentos y las nuevas alternativas de adquisición fueron aprobadas tras una mesa técnica por parte del INVIMA. Son más de ocho toneladas de medicamentos las que adquirió el país, según el Ministerio de Salud, una cantidad suficiente para no tener dificultades durante todo el mes de enero. Por tal motivo, el llamado es a denunciar estos temas de acaparamiento y usura por parte de los prestadores de salud. Hagan sus denuncias ante los entes de vigilancia y control, la superintendencia de industria y comercio y las dependencias de la Oficina de Tecnologías y Medicamentos del Ministerio de Salud que se han informado en todas las capacitaciones a nivel de toda la extensión del país. Los correos de torres arroba min salud punto gov punto cop, ese palacio arroba min salud punto gov punto cop, así como correo certificado arroba sic punto gov punto cop y cdlopez arroba sic punto gov punto cop fueron habilitados para recibir las denuncias y de esta manera hacer seguimiento al manejo de estos medicamentos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!